Buenas a todos, españoles, españolas. Esto es un mensaje de su majestad, retro gamer, no irse. Os envío este mensaje con la idea de que no cacéis el... no, perdón. Os envío este mensaje... ¿Los billetes? ¿La maleta? ¡Guárdalos! Os envío este mensaje solamente con la idea de desearos un buen año, que seáis tan corruptos... no, perdón. Que os vaya todo muy bien, que tenéis que portaros muy bien y que tenéis sobre todo que pagar todo a Hacienda. Todo lo que tengáis y más. Y si os pide daros a vuestra mujer y vuestras hijas, también se las tenéis que dar, que por algo me habéis votado. En todo caso, este mensaje quedará como una cosa muy extraña dentro de este, mi blog. Entonces, no quiero repetirme más y sencillamente me parece que me esperan en Dubai para cazar algún elefante más. En todo caso, espero que este año esté lleno de algo que no sea el coronavirus. Más que nada, para que no estemos tan jodidos. Este es un mensaje que no sé si voy a colgar en mi blog o en mi canal, porque entiendo que no hablo de juegos. Pero como la institución que soy y por los votos que me han otorgado estar donde estoy, creo que es responsabilidad mía y de todos y cada uno de vosotros de hacer que este país y el dinero que me llevo yo tire hacia adelante, porque ahora está mi hijo y él tiene que seguir mis pasos. ¡Feliz año 2022!